Por medio de un comunicado a la opinión pública, la Delegación Diosesana de Reconciliación y Paz ha compartido un mensaje de preocupación tomando la vocería de la comunidad de la región del Catatumbo, recibiendo con preocupación las acciones de reiniciar la fumigación del área de los cultivos de coca, sin un plan de acción que permita a las comunidades un desarrollo integral. Desde la delegación se alarma el escalonamiento de acciones violentas en todo el territorio que dejan desolación y muerte robándole al campesino las esperanzas de un país solidario, justo y en paz. El comunicado dice de la siguiente manera. Nuestra región del Catatumbo vive situaciones de extrema pobreza y de falta de oportunidades. En este momento tenemos todos nuestros esfuerzos concentrados en hacer frente a las crisis sanitarias, económica y social generada por la pandemia. Además, la realidad se hace más compleja al evidenciar asesinatos de hermanos y hermanas, entre ellos líderes sociales, el reclutamiento forzado de menores de edad, los desplazamientos, las extorsiones, las amenazas y los atentados contra el medio ambiente, daño que se ha incrementado en el uso del clifosato que destruye la naturaleza, contamina las fuentes hídricas y despoja a los habitantes del Catatumbo de los cultivos de pan coger, daño que se extiende a los centros urbanos porque el Catatumbo, en dispensa alimentaria de la provincia de Ocaña y del sur del Cesar. Unidos al llamado por el respeto a los derechos humanos y sobre todo al sufrimiento y el clamor del pueblo que habita en la región del Catatumbo, pedimos al Gobierno Nacional que se esfuerce por el cumplimiento e implementación del Acuerdo de Paz de generar un proceso de una erradicación concentrada, dialogada y planificada con los campesinos, articulando estas acciones con proyectos productivos y progreso para toda la región campesina. La realidad de abandono del territorio por parte de los gobiernos nacional y departamental por décadas han hecho de nuestra región una población vulnerable y víctima de toda clase de abandono y de violencia. Se propone que dicha audiencia sea prevista con participación directa del campesinado donde ellos puedan asistir, dialogar y esperar sus anhelos, sus sufrimientos y la lectura que hacen de la realidad desde el territorio, sus propuestas y sus deseos de construir la paz con la fuerza de su trabajo honrado y regado con sudor de camino de esperanza. Cabe recordar que los resultados de las políticas públicas en todo orden dependen de los detalles cruciales como a quienes se invitan a participar de esta construcción, quien estará a cargo de poner en marcha los proyectos de cada día en el territorio, porque si las políticas públicas se desarrollan excluyendo a los habitantes de las regiones, a los pobres y a los más vulnerables, no se logrará una paz duradera que contribuya a mantener la armonía en la comunidad y en la región. Firman los sacerdotes que hacen parte de la Delegación Diosesana de Reconciliación y Paz.